Básame la junta, ey, el brother ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Básame la junta, ey, cuando te contestamos frío, ya me abogó, no he dicho ni frío. Hoy hasta el ULIGHT, la norma no aprendí a más que tú, ey, tú eres una bandida, tú te la traes. Si le digo que llegue en el sky, ey, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai, ey, ey. Y yo en tu vida voy a matar, ey, si quiero la múbica da mi play, ey. Voy a andar con el bobo, pues no dejes ni dispara, fuera todos los tiempos, fuera nadie ni con mi cara. Güey, ¿qué es lo que pone este tigre que no afloja la manguera? Dime, mami, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, ey. Es tuya, la boca, autora y juzguero, pero suelta la manguera, el loco, mierda, que ganas en este tío. ¡Ah, rey, mío! Básame la junta, ey, el brother ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Básame la junta, ey, por la muerte cuando estamos frío, ya me abogó, no he dicho ni frío. Básame la junta, ey, el brother ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Básame la junta, ey. Básame la junta, ey, por la muerte cuando estamos frío, ya me abogó, no he dicho ni frío. Básame la junta, ey, el brother ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Básame la junta, ey, el brother ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Básame la junta, ey, el brother ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Fuego, fuego... Me gafa, llivo de la callona. Fuego, fuego... Fuego, fuego... Fuego... A mí no me compare que yo tengo paso para la competencia Yo tengo un movimiento y quiero que su descendencia Con los viajes para que quito y quito desespera Y cada vez que subo un piso un pito de cadera Con los demás como me lo pide de la vida Como quieras se creen que los que ganan en la tetera La calle tiene puerto, la calle tiene paña Como quieras que la tire dando a otro paña Todo el mundo me quiere y yo tengo los chavos Y las mujeres me levamen como la pared del chavo Mata lo pegabé con el apalo Estoy bien que te mata el ticho, que te mata el palo Arra wilker, arra wilker, ya, ya Arra wilker , ara wilker, ya que me la quiero Even a fuego, fuego paña paña Fe cinnamon,ấn a fuego, fuego Si bien agarril, si bien, si bien make, che bien La que es temprano pido no te cambia Porque eres el yo que es mi adembe Ella es tu heredito de hoy un grande Ella no te miento ni menos si se vende Que esta cosa queda, tocamos con calla Estás escuchando a la nueva playa La disco del niño trae con la botella Ella más, ella más Que con esa no me da Que a buscar felicidad Oye a todas esas Tú calla, no damos detalles Baby, llamo pa' que yo lo voy a ir Ni a mi bajo, con la mala luz ¿Quién piñeta eres tú? Te lo me mata, te lo me mata Te lo me mata, te lo me mata Que aquí te ocu... Y me da callo una fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Y me da callo una fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego Yau Ustedes no tienen play show Ustedes caen en olla Mándame en los pechos Que te voy a mandar cinco de fogo en un ube Pa' que te afecte Good Bunny Black Bunny El ánimo y el género La blanca La bestia de pez Y a tu carnet La blanca La blanca La blanca La blanca Y a tu carnet